También le contamos que miembros del sindicato de la alcaldía de San Salvador protestaron en la entrada principal de la institución exigiendo una nivelación salarial justa. Ellos aseguran que se han realizado algunos aumentos pero consideran que son insuficientes. No nos viene la nivelación porque es una burla, solo nos viene el 4, el 5 y el 6%. Estamos hablando que nos viene a algunos trabajadores, solo nos vienen 18 dólares, a otros 20, a otros 30. Más el descuento que nos hacen de la AFP y del Seguro Social, cuánto nos van a quedar a nuestros compañeros. No a todos les va a llegar este crecimiento horizontal. Además denunciaron que muchos no han recibido sus uniformes y otras prestaciones laborales.